No hay otro tema posible. Esta investigación sin duda es la más urgente, porque nos afecta íntimamente a todos. De lo único que me arrepiento es de no haber hecho esto mucho antes. Después de dos años de investigación, por fin pude cruzar las fronteras a ese mundo secreto. A partir de ahora, todo será diferente.